Primera vez tocando, no... 9 de la mañana, 11 minutos. La temperatura actual 23 grados, humedad 64%. Para comunicarse con nosotros, Lupe. 485-220, teléfonos y líneas rotativas, el contestador 483-583 y mensaje texto y whatsapp 1546-9560. Ayer los gremios docentes que componen todo el frente gremial se reunieron con las autoridades de la provincia de Buenos Aires de la administración Vidal, entre los que se encontraban los titulares de las carteras de trabajo, economía, gobierno, etc. Para definir cuál es la situación de los docentes hoy. Digo, para definir la situación porque aún cuando faltan tan solo días para el inicio de clases, todavía los maestros siguen discutiendo sobre su salario, sobre su sueldo, sobre su situación laboral. Y la provincia ha hecho un ofrecimiento que ha sido descartado por los gremios que componen el Frente Gremial Docente. Pero para tener detalles, estamos en comunicación con Clarisa Centurión. Ella es secretaria adjunta de SUTEBA, a quien le agradecemos el contacto con tu radio. ¿Qué tal, Clarisa? Buen día. Hola, buen día, Danilo. Bueno, a ver si vos nos podés clarificar un poco todo esto. ¿Qué, si es una negociación, es prácticamente ir y pedirle al gobierno que los escuche? Digo, ¿cómo lo toman ustedes? Mirá, nosotros en realidad ya cuando se cerró el acuerdo paritario del año pasado, año 2017, que se terminó de firmar las actas en el mes de julio, había un compromiso de la provincia de Buenos Aires de iniciar el diálogo salarial en el mes de noviembre, cosa que no se llevó adelante. Sí. Siempre nosotros, digamos, nuestra mirada sobre el salario, las condiciones laborales, las condiciones de aprendizaje de los chicos, sabemos que no tenemos que dialogarlas al inicio o 15 días antes de que empiecen las clases o un mes. Lo ideal, digamos, lo que uno pretende es que se empiece a charlar antes de que finalice el año próximo, el año en curso, digamos, y no iniciar el año próximo con problemas. Entonces esto estaba acordado en el acuerdo, en el acta salarial del año pasado que en el mes de noviembre pudiéramos volver a sentarnos. Estuvimos todo el mes de enero, prácticamente medio mes del mes de febrero, y recién ayer se realizó el primer ofrecimiento que hace el gobierno de la provincia para el sector de trabajadores del ámbito docente, que fue del 15%. En tres pagos durante todo el año y sin aplicar la cláusula gatillo, que se aplicó el año pasado. Por favor, ¿nos podés explicar qué es la cláusula gatillo? Porque la gente la escucha y no sabe de qué... La cláusula gatillo es una diferencia que es un porcentaje por sobre lo que da la inflación. Como para que el salario no tenga déficit, como para que no quede siempre por debajo de la inflación. De la inflación, claro. Hay algo que es importante resaltar, que nosotros los años anteriores, desde que existe la ley de paritarias, tuvimos siempre salarios por arriba de la inflación, o sea que la inflación que se daba en el año que habíamos acordado, que era una proyección, que uno decía, bueno, puede haber un 20% de inflación o un 10%, no sé, lo que daba para ese año, siempre acordábamos que estuviera por arriba de eso, porque hay que considerar que los docentes somos gente que mantenemos las casas, tenemos gastos fijos como los tienen todos los ciudadanos del país, o sea que la mirada que tiene el conjunto de los delegados paritarios, es que siempre el salario no quede por debajo de la inflación. Entonces esa fue la propuesta más un pago fijo, una suma fija que no va a figurar como remunerativa, que qué quiere decir remunerativa, que eso suma al básico, a la antigüedad del docente, y también así va al salario de los jubilados. Esa suma es de 4.500 o 700, no recuerdo bien la suma exacta, para aquellos docentes que el año pasado no hicieron paro. O sea, veamos a ver cuál es la intención también de que los maestros no se adhieran a las medidas de fuerza si hubiera el caso de que hubiera que hacerlas. Esto fue rechazado ayer porque es una propuesta insuficiente que da el gobierno y bueno, estamos esperando que vengan con una propuesta superadora. Te pregunto, ¿peligra el inicio del ciclo lectivo 2018? Todo depende de la provincia de Buenos Aires. Como así fue el año pasado y como en el año 2015 no se dio, en el año 2016, perdón, no se dio. Si nos retratraemos un poco, aunque no hace mucho tiempo, dos años atrás, empezamos las clases en tiempo y forma, y se respetó otra cosa que quiero recalcar es la paritaria a nivel nacional. Este año ya va a través de un decreto de necesidad de urgencia, que se hizo hace unos 15 días o menos, se anula directamente la paritaria a nivel nacional y deja librado a las provincias a que negocien con los docentes de esas provincias lo que pueden pagar. Ahora, digo, ¿qué decisión también la del gobierno el hecho de dejar supeditado la negociación de las provincias teniendo en cuenta que no todas tienen la misma situación económica, no? Tal cual. Nosotros, si te cuento, en el año 1988 se hizo la marcha federal desde la CETERA y uno de los reclamos que hacíamos era una paritaria unificada, un salario unificado. O sea que todos los docentes de nuestro país partieron de un piso salarial y después que cada provincia negociara a favor de ese piso. La cuestión es que no lo pudimos lograr en un año o dos años. Llegó mucho tiempo hasta que en el año 2006, 2005, 2006, hay una decisión política de que los docentes podamos negociar nuestro salario. Y bueno, después formaba parte de un artículo de lo que es la Ley de Educación Nacional, que es lo que en este momento el gobierno de Solle, y deja librado esto a los... Además, cada provincia tiene su geografía, tiene sus características climáticas. No es lo mismo un salario en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que es el centro del país, que un salario en el norte del país, donde los docentes por ahí tienen escuelas que son albergue y tienen que trasladarse muchos kilómetros y los chicos también. O no es lo mismo un salario de un docente que trabaja en la Patagonia, donde hace mucho frío, donde las distancias son también grandes. Entonces, cada provincia tiene su situación geográfica, que eso también es condición a tenerse en cuenta dentro de lo que es un sueldo para un maestro, un profesor. Clarisa, ojalá el gobierno tome la decisión que deba tomar, pero fundamentalmente hoy estemos discutiendo tal vez de cuántos son los chicos que van a comenzar las clases y no cuántos van a tener la posibilidad de iniciarlos o cuántos maestros van a tener la posibilidad de negociar su sueldo cuando esto debería haberse ya tratado antes. Digo, en un país organizado esto, y con todo respeto, esto no hubiese estado ocurriendo en este momento, cuando faltan menos de 20 días para el comienzo del siglo XX. Siempre fue nuestra paritaria, nunca fue fácil, pero siempre teníamos decisiones de gobiernos que han transcurrido, que está bien, tuvimos muchos días de paro en el 2003, en el 2014 también, pero que en definitiva después se llegaba a un acuerdo. Nosotros no podemos dejar a nuestros docentes por debajo de la inflación, que tengan sueldos. Si yo te digo, la verdad, yo tengo 30 años, 25 años, casi 30 de trabajo, y estoy cobrando 12.000 pesos, 13.000 pesos, y si tuviera que sostener a mi familia, si tuviera chicos chicos en edad escolar, no te alcanza. Qué bárbaro. Entonces no es justo que un maestro que tiene que enseñar y que tiene que estar en condiciones físicas y psíquicas para poder estar delante de un grupo, porque otra cosa que te quiero decir es que si la Provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, que ya tiene el proyecto para poder presentar y armonizar nuestra caja, o sea, ¿qué significa eso? Armonizar es juntarla, digamos, ponerla en las mismas condiciones que la caja previsional de la Nación, que es el ANSES, ahí perderíamos muchísimos de los derechos que tenemos como docentes, que nos jubilamos a los 50 años, no porque tenemos una jubilación de privilegios, sino porque aportamos un poco más que otros trabajadores que también tienen aportes en la caja de la Provincia de Buenos Aires. Si un docente en este momento, al día de hoy, se puede jubilar a los 50 años, si cambia la ley jubilatoria se va a tener que jubilar a los 57 años por el mismo porcentaje. Y vamos a perder un montón de beneficios y derechos que teníamos con esta ley que nos beneficia en este ámbito, porque vos pensás que si yo tengo en este momento 51 años y tengo que trabajar hasta los 57 años y tengo que ir a un jardín de infantes con chiquitos de sala de 3, no va a ser mi cuerpo el mismo que cuando tenía 20. Totalmente. Esto es una cuestión física y de que el deterioro es natural en todos los seres humanos. Entonces, eso es otra cosa que los compañeros tienen que estar atentos, porque está ahí, yo calculo que la gobernadora no va a alargar ahora en este momento una reforma en el sistema previsional porque estamos en acuerdos salariales, o sea, tratando de que podamos llegar a un acuerdo en nuestro sueldo. Clarisa, te dejo un cariño, gracias como siempre por el contacto. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, un abrazo para ustedes. Gracias. Adiós. Clarisa Centurión, hablando con nosotros.